por ejemplo, condiciona la posibilidad de una cierta temporalidad biográfica, pues no en cualquier agenda es posible tener tiempo para sí, como han mostrado muy bien los estudios de género, por ejemplo. Por eso es que la agenda es también un campo de lucha respecto a la organización de los planes de vida, de la distribución social del tiempo como recurso y de los principios que se usan para la elaboración y coordinación de la agenda. Esto es lo que actualmente se conoce y se ha desarrollado como una política del tiempo. Con esto termino, para que no se espante el Felipe. Del trabajo temporal de individuación no siempre resulta una constelación temporal que sirva de sostén y expresión a un sujeto individuado y autónomo en el sentido normativo moderno. Es decir, no siempre resulta de ahí una temporalidad biográfica cuya concatenación de memorias, experiencias y expectativas permita afirmar la idea de sí como sujeto eficaz en el mundo, como constructor de decisiones moralmente autónoma y como agente cronológico de los propios proyectos. El individuo es una realidad empírica diversa y su presencia debe ser reconocida y diferenciada empíricamente. Por la dependencia que la individuación tiene respecto a sus soportes temporales, que son sociales, una manera productiva de estudiar la individuación en la realidad empírica es a través de la reconstrucción del trabajo temporal que las personas hacen para individuarse. Y es también ese camino fructífero para estudiar las temporalidades sociales en sus efectos concretos, en el efecto que tienen en el plano de la producción de individuos. Es decir, la sociología del tiempo y la sociología del individuo pueden retroalimentarse mutuamente. Gracias. La ponencia intenta indagar en cuál es la perspectiva que Anthony Giddens tiene respecto del tiempo. Y más concretamente, cómo este autor concibe que la tradición como algo siempre construido, a diferencia de lo que uno podría creer en una primera mirada rápida que es la tradición, sería en algún punto el fundamento mismo de la vida social, tal como él la entiende. Bueno, Giddens, podríamos decir que su teoría parte de una cierta ontología del tiempo, así como una cierta ontología de lo social. Él lo pone en estos términos, que son fuertes a hablar de ontología, pero así es como él lo llama. Por un lado, entonces su ontología temporal de su ontología temporal podrían desprenderse tres concepciones distintas del tiempo que él estaría retomando de tres disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades diferentes, de la filosofía, de la historiografía y de la sociología. Basándose en la tradición filosófica, más bien moderno, contemporánea, este autor retoma una noción de tiempo biológico que sería propio de la especie humana que va camino de la muerte y en este sentido el tiempo biológico sería un tiempo irreversible, asociado a la noción de degradación que utiliza Heidegger y a la idea de finitud de la especie. Por otro lado, la concepción del tiempo que estaría, digamos, más asociada a la disciplina historiográfica sería justamente la idea de un tiempo histórico propio de las sociedades, no ya de la especie y que tiene que ver con un tiempo entendido como larga duración y a partir de la cual Gidens después va a derivar los distintos tipos de sociedades, es decir, su teoría no se hace en una idea general o transhistórica de la sociedad, sino que habla de las sociedades y además en términos históricos, digamos, tipos de sociedades que se van sucediendo a través de la historia. Por último, digamos, la tercera concepción del tiempo que podemos ver en Gidens tiene que ver con un tiempo que sería individual, propio de los individuos, que sería repetitivo, que tiene que ver con la rutinariedad de la vida cotidiana y que es visto, a diferencia especialmente del tiempo biológico, como un tiempo que es reversible, porque justamente la potencialidad de la agencia social permitiría que justamente al ser la rutina una especie de ciclo que se va repitiendo a través del tiempo, estaría la posibilidad de revertir acciones pasadas. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, la ontología de lo social de Gidens tiene que ver con una idea de la vida social entendida como acción significativa en el sentido de Weber, digamos, mejor dicho, una combinación de esta idea Weberiana con la idea que Gidens retoma de Marx de praxis, entendida como actividad transformadora, cuyo motor fundamental, es decir, el motor de la acción social, sería de orden existencial, es decir, más específicamente, la reducción de ansiedad frente a la indeterminación del tiempo, como vimos antes, justamente, en todos estos sentidos de la indeterminación, tanto, digamos, de la reversibilidad y de la rutinariedad del tiempo de la vida cotidiana, tanto como del tiempo entendido como trayecto hacia la muerte. Entonces, el motor de la acción social sería justamente esta reducción de ansiedad que en realidad Gidens va a conceptualizar en términos de una búsqueda de seguridad ontológica que él retoma, bueno, nuevamente, de la noción de angustia existencial de Heidegger, pero también otro autor, Schutz, digamos, el autor del referente de la fenomenología social, la reconceptualiza en términos de ansiedad fundamental. Pero es siempre esta idea de acción frente a la incertidumbre. cuyo objetivo último, podríamos decir, es la minimización de la duda y del cambio y esto a su vez podría también en parte, obviamente, explicar la reproducción social, la reproducción del orden y de las estructuras sociales, ¿por qué? Porque justamente a partir de la repetición de las prácticas o de su rutinización es que se puede reducir la ansiedad frente a la indeterminación. Entonces, como podemos ver el problema de la temporalidad incluso si nos centramos solo en su ontología de lo social es bastante importante, por eso me interesaba profundizar en él. Bueno, algo que se desprende de lo que dije hasta recién es que justamente entonces el pasado es algo que aparece como algo reconstruido de manera continua en el presente, es decir, el pasado no es algo que permanece, algo pasado que permanece, valga la redundancia de la palabra, sino justamente algo que se reconstruye continuamente. más concretamente y lo que me interesa para la ponencia que vengo a compartir acá es esta idea de que la tradición es algo que pervive en la modernidad. Giddens yo dije que piensa a las sociedades históricas en términos de tipos de sociedad que se suceden, estarían a muy grandes rasgos las sociedades premodernas y las sociedades modernas. A diferencia de lo que se podría creer a primera vista o de hecho lo que sostiene la mayoría de las miradas clásicas de la teoría sociológica a este respecto es que en las sociedades premodernas primaba la tradición y que en las sociedades modernas lo que prima es la reflexividad respecto de las tradiciones. Giddens obviamente digamos esto es en parte un hecho digamos algo que tiene una razón de ser postularlo así pero que por otro lado habría que matizar porque por un lado como bien muestran muchos estudios antropológicos ya en las sociedades premodernas había ciertos niveles de reflexividad que tienen que ver con después vamos a ver cómo Giddens define la reflexividad pero adelantándolo un poco sería esta idea de poder dar cuenta reflexivamente entre paréntesis discursivamente de esas de las acciones incluso de las acciones tradicionales si es que el caso si es que el caso lo requiere ¿no? y por otro lado en la modernidad justamente y esta es una de las tesis interesantes de Giddens para vivir la tradición por lo tanto lo que podemos ver es que la tradición no aparece como algo opuesto a la reflexividad sino que la reflexividad sería el requisito mismo de la tradición ¿en qué sentido? si la tradición es algo siempre construido requiere de esa reflexividad para poder mantenerse a lo largo del tiempo a pesar de la indeterminación que supondría estar constantemente reflexionando sobre las acciones tradicionales bueno Giddens dice la tradición no se define o mejor dicho no podemos definir a la tradición en términos de repetición o exclusivamente o primariamente en términos de repetición tampoco podemos definirla primariamente en términos de duración es decir una tradición no se define por cuánto dura uno podría pensar la tradición como algo que dura mucho ni tampoco en términos de repetición como algo que se repite todo el tiempo sino que lo que define a la tradición es ser concebida por los agentes sociales como una acción auténtica entonces esto por un lado tener en cuenta esto lo que define una tradición es autenticidad y por otro lado lo que podemos ver y también retomando digamos bien retoma o se hace eco de los estudios antropológicos que estudian estas cuestiones en términos más empíricos postula esta idea de que no hay conexión necesaria entre la repetición y la cohesión social dicho en otros términos no habría una conexión necesaria a diferencia también de lo que postula muy específicamente el funcionalismo en la sociología es que no hay conexión necesaria decía entre el ritualismo y la solidaridad es decir el ritualismo entendido como la acción repetitiva y en ese sentido podría decirse rápidamente tradicional no implica necesariamente la integración social de un grupo sino que justamente esa integración en todo caso o esa solidaridad vendría dada por la autenticidad de las acciones o mejor dicho por qué tan auténticas sean concebidas por los agentes sociales entonces lo que podemos ver acá es que si la tradición se define por ser una acción que más allá de si se repite más allá de si pervive en el tiempo es auténtica algo que se opondría rápidamente y ya entrando en el análisis de las sociedades modernas a la tradición sería la rutina o la mera rutina entendida como una acción que se repite justamente pero que aparece como carente de sentido la mayoría del tiempo entonces la tradición sería esta forma en la que las sociedades organizan el tiempo y más específicamente y acá como vemos agarra elementos de diferentes tradiciones tradiciones casualmente acá se hace eco de la fenomenología yutziana diciendo que la tradición sería una orientación hacia el futuro que se hace desde un presente perdón disculpen una orientación hacia el pasado que se hace desde un presente y orientándose hacia un futuro obviamente tanto pasado como presente y como futuro son a sus construcciones y que son relativas a como decía la ponencia anterior a la mía al observador social o a la gente que esté realizando esta operación mental de construcción donde ya Husserl que era el maestro de Schutz sugería pensar al tiempo en términos con la figura del péndulo como algo que va y viene y Schutz retomando esta idea de Husserl habla de mecanismos de la conciencia mecanismos de retención y de protección que sería esta idea justamente de orientarse hacia el pasado para luego orientarse hacia el presente y siempre desde un punto particular que sería lo que llamamos el presente entonces la autenticidad sería esta coherencia construida entre un pasado presente y un futuro esta coherencia construida y después vamos a ver también narrada o sea discursiva tiene que ver con es lo que podría dar la idea de una pervivencia de la tradición es decir presentar en forma de relato a una tradición como coherente a través del tiempo es lo que permite dar la idea de que siempre las cosas se hicieron así de hecho algo que se desprende de esto y que es importante para o que al menos a mí me pareció importante para traer acá colación es esta idea de que justamente la tradición lo que hace es decir representa una suerte de guía para la acción de los grupos o de las sociedades en qué sentido en que la tradición dice que lo que se hace en un determinado momento histórico es lo que siempre se hizo supuestamente y además por ende es lo que debe seguir haciéndose es decir a riesgo de caer en una rutina inauténtica en caso de desvío podríamos decir entonces lo que había dicho antes es que justamente lo que Inés propone pensar es esta idea de la perviencia de la tradición en la modernidad perdón ¿cómo voy del tiempo? bueno ¿qué pasa con la tradición en la modernidad y por qué entonces si la tradición perviene en la modernidad y si en las sociedades tradicionales también había reflexión ¿cuál sería la gracia digamos de dividir a las sociedades de operar este corte entre sociedades premodernas y sociedades modernas? bueno la idea es que en la modernidad la tradición pervive pero de una forma no tradicional esto quiere decir que en la modernidad la tradición para poder digamos subsistir legítimamente podríamos decir requiere estar legitimándose requiere perdón estar justificándose todo el tiempo en términos reflexivos es decir racionalizándose a partir de una digamos reflexidad moderna justamente que pueda dar cuenta de explicaciones de causas de coherencias en términos racionales entonces la conducta tradicional en la modernidad ya no es una cuestión de coacción como podríamos pensar que si lo era en las sociedades premodernas sino una cuestión de elección más o menos coactiva obviamente después entra la dimensión del poder ya sabemos digamos no hay que ser ingenuos pero entonces siempre podríamos pensar que al menos en un nivel mínimo siempre en la modernidad está la posibilidad de elegir entre una tradición A una tradición B o incluso entre una conducta no tradicional entonces esto es a lo que a lo que ella refiere cuando dice que la tradición en la modernidad sea destradicionalizada podría parecer un juego de palabras pero la idea es esta es una tradición no tradicional ahora ¿qué pasa? ¿cuál es el riesgo podríamos decir de que la tradición se destradicionalice? que puede convertirse o recaer en la mera rutina y en ese sentido en carecer de autenticidad para los agentes sujetos de esa rutina entonces lo que dice Jens es que así como la tradición se destradicionalizó puede también retradicionalizarse de una manera activa por parte de los agentes sociales ahora bien esta retradicionalización puede hacerse puede digamos ocurrir de dos modos distintos puede haber un proceso de retradicionalización de las acciones sociales de una manera reflexiva o bien puede hacerse de una manera no reflexiva es decir al modo tradicional y en ese sentido recaer en cierto fundamentalismo es decir y esto me parece que también es interesante porque va o se corre un poco de lo que podríamos rápidamente definir como un fundamentalismo o sea un fundamentalismo en la modernidad es una tradición que se postula como algo tradicional en el sentido llano en el sentido de una mera repetición que siempre se hizo así que por ende debe seguir haciéndose así y no como algo que se elige y que es posible y no como una acción que se elige y que es una posible entre otras es decir sería volver a una tradición tradicional bueno antes hice mención a la noción al concepto de reflexividad y viene bastante a colación porque justamente la reflexividad sería como el elemento propio de la modernidad o mejor dicho hay dos niveles distintos de reflexividad en la teoría de Guillens uno es propio o inherente a toda acción humana es decir toda acción humana como dije antes incluso en las sociedades premodernas tienen un cierto nivel mínimo de reflexividad es decir siempre hay un mínimo nivel de conciencia por parte de los agentes que les permite llegado el caso dar cuenta de sus acciones y esto